Preguntas pero súper rápidas. 50. De una palabra. De una palabra, de una palabra, de una palabra. Tranquilo, tranquilo, que vais bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo diferente que os traigo aquí al canal. Hoy estoy con un crack, estoy con Darwin Machís. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Darwin? Bien, bien. ¿Todo muy bien? Sí. Te voy a hacer 50 preguntas rapidísimas. Solo 50. Solo 50. ¿Te parecen pocas? Puedo llegar a 100 si quieres, ¿eh? Está bien. Está bien 50 ahora. Sí, sí. Vale, van a ser súper rápidas y solo me puedes responder una o dos palabras como mucho, ¿vale? Vale. Empezamos. ¿Nombre? Darwin. ¿Apellido? Machís. ¿Qué tal estás del 1 al 10? 5. ¿El mejor estrés del mundo es? Vinicio. ¿Un estadio en el que te gustaría jugar? Bernabéu. ¿Jugador en el que te fijabas o que te fijas mucho? Benzema. ¿Comida preferida para saltarte la dieta? De todo. Hamburguesa. ¿Jugador rival que más te ha sorprendido? Vinicio. ¿Quién va a ganar el próximo Balón de Oro? Haaland. ¿Estás enamorado? Sí. ¿De no ser futbolista que te habría gustado ser? Bombero. Yo que sé, lo que quieras. Militar. ¿Lo mejor de ser futbolista es? Lo mejor de ser futbolista. ¿Decimos pasamos? Pasamos, sí. ¿Lo peor de ser futbolista es? No puedes hacer muchas cosas. ¿Una ciudad? Madrid. ¿Un país? Venezuela. ¿El próximo ganador de la Champions es? Madrid. ¿Entrenador que más te ha marcado? Diego Martínez. ¿Entrenador que te gustaría que te entrenase? Diego Martínez. ¿En una palabra Darwin como futbolista es? Feliz. ¿Un cantante? Bad Bunny. ¿Un referente? Cristiano. ¿Un superhéroe? Superman. ¿A qué le tienes miedo? Nada. ¿Has hecho alguna locura por amor? No. ¿Equipo en el que nunca jugarías? Paso. ¿Jugador con el que mejor te llevas entre el vestuario? Son varios, pero Gonzalo Plata. ¿Un sueño que te falta por cumplir? Jugar un mundial con mi selección. ¿Con qué futbolista te irías a una isla desierta? ¿Con qué futbolista? Con plata. ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña. ¿En vape o Haaland? En vape. ¿La final de la Champions que tú digas es la que va a pasar? Madrid-Milan. ¿Quién la ganaría? Madrid. ¿Deporte que no sea el fútbol que más ves? Vázquez. ¿Un famoso que te gustaría conocer? Ronaldinho. ¿Un fichaje que harías para tu equipo? Ronaldo. Ronaldo es el dueño del equipo. ¿Un jugador infravalorado? Infravalorado. ¿Es buenísimo y no tiene tanta fama o no se habla tanto de él? Yo. ¿Película preferida? ¿Cómo se llama esta película? Atentado a la Casa Blanca o algo así. ¿Cómo se llama eso? No lo has visto nunca. Dime el nombre de la... El actor no te lo... ¿Asalto a la Casa Blanca? Búscala ahí. Esa es buena. Tienes que verla. Si volvieras a nacer, ¿qué jugador serías? Neymar. ¿Qué ha sido el último que te has comprado? Un reloj. ¿Cada cuánto te cortas el pelo? Toda la semana. ¿Emoji que más usas? ¿Otra posición en la que te gustaría jugar? Medio campo. ¿Qué te comprarías con 15 euros? Dos hamburguesas. ¿Camiseta que te ha dado un rival que más cariño tienes? Tengo. La de Cristiano, la de Madrid y otro. Último rival que te ha pedido a ti la camiseta. El Valencia. Fulker. ¿Te harías streamer? Paso. ¿Videojuego que más juegas? Juego de todo un poco, pero soy muy malo. No te sé decir uno este, ¿no? Al que yo escucho aquí a los chicos que están jugando, voy y me lo compro y me pongo a jugar y como... Y veo si me funciona o no, pero no soy muy amante. FIFA, el Subduty este, no sé. ¿Contacto más famoso que tienes en el móvil? Rodolfo Orife. Mi representante. No puedes vivir sin... Mi familia. Y la última, un consejo de vida. Que disfruten al 100 de la familia, que eso es lo más importante en la vida. Y que si tienen... Los tienen cerca y que lo disfruten al máximo en el día a día. Que eso es lo más hermoso que hay. Bueno, Darwin, ya está. ¿Se te han hecho largo a las 50? No, bien, bien. ¿No has pasado a ti de alguna que... Hostia, ¿eh? Sí. Darwin, tío. Muchas gracias por pasarte por el canal. Gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dale al like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Gracias. ¡Adiós!